Para demostrar el talento no hay edad. Esta es la historia de un pequeño que vive en Salamanca y gracias a su excelente promedio logró obtener una beca de Ducafín. Descríbeme cómo es Rubén. Rubén es un niño muy hiperactivo, ordenado con sus cosas, es muy inteligente y muy feliz. Con tan solo seis años y ya es un alumno destacado. Sí, mi hijo es un alumno muy sobresaliente, tiene un promedio de 9.7 y le fascina estudiar. Ducafín cuenta también con becas para niños. Rubén tiene una que se llama Aptitudes Sobresalientes. ¿En qué consiste? Esta beca es un apoyo económico bimestral que se les otorga a todos aquellos niños que sobresalen académicamente. ¿Te gusta la escuela y por qué? Me gusta mucho la escuela porque juego mucho con mis amigos, son amables conmigo, gomo, tomo agua y raspado y también trabajo mucho. ¿Qué deporte te gusta más? Me gusta mucho natación. Y también me gusta fútbol. ¿Eres un niño estudioso? Soy un niño muy estudioso, muy inteligente. Cuéntame, ¿ya aprendiste algo de computación? En el Kinder me ponían a hacer dibujos. Tenía un maestro que me enseñaba y el dibujo que sé a cada día, lo dibujaba ese mismo día. Tú como yo, acércate Ducafín. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.